Vámonos con Marco Antonio Sánchez hasta Chalco, donde fue baleada una niña. Marco, muy buenas noches. Muy lamentablemente, Julio, te saludo aquí desde el centro, el Hospital General de aquí del municipio de Chalco. Esta tarde, lamentablemente, en un paraje conocido como La Óptica, se originó una balacera, un ataque directo en contra de dos personas que lamentablemente perdieron la vida, dos hombres. Y en esta trifulca, lamentablemente una bala perdida, calibre 9 milímetros, le impacta la cabecita a una pequeña de 5 años de edad. Su nombre es Katia, y desde las 2 de la tarde que fue trasladada a este centro hospitalario, pues no ha sido autorizado su traslado. Aquí no se cuenta con una especialidad neurológica para llevar a cabo una cirugía e intervenirla. Y desde ese tiempo, ya prácticamente 7 horas, Julio, pues por alguna razón las autoridades de Chalco no han permitido que se lleve a cabo ese traslado. Incluso se mandó por parte del Ayuntamiento de Chalco una ambulancia con equipo de traslado de alta especialidad. Y bueno, tampoco se le permitió que se llevara al interior de esta ambulancia. Platicamos hace unos momentos con el tío de esta pequeñita Katia. Esto es lo que nos comenta, vamos a escuchar. Desde las 2 de la tarde hasta ahorita. Y apenas nos están diciendo que como llegó el supuesto director del hospital, apenas la van a valorar para ver en qué situación se encuentra. Pero la primer pediatra que estuvo en el hospital la valoró y dijo que estaba estable. Cambiaron el turno, entró la segunda pediatra y muy cínicamente le dijo a mi hermana que ya no podía hacer nada, que vamos a hacer a cuestión de horas. Y bueno, pues ha sido una serie de controversias. Primero se reportó estable como escuchamos. Ahora se dice que el pronóstico es muy reservado y que requiere de una atención muy especializada para poder lograr salvarle la vida. Y lamentablemente, pues hasta este momento nadie ha dado pues una respuesta fehaciente de por qué no se permite el traslado de esta pequeña. Se hablaba incluso de un traslado en helicóptero a la Ciudad de México, cosa que bueno, sería bastante viable. Pero bueno, estamos en espera de que se emita por parte de las autoridades pues alguna respuesta. O que den el por qué no ha sido esta pequeñita pues permitido su traslado para que bueno, reciba pues una mejor atención médica con un centro hospitalario especializado. De momento, Julio, el reporte que tenemos aquí en el municipio de Chalco. Muchas gracias, Marco. Un saludo. Gracias.